de la coalición multicolor, pero también del Frente Amplio, de respaldo por un ataque totalmente injustificado. Yo me pregunto qué tan violenta hubiese sido la campaña a nivel virtual si no hubiese estado la pandemia, ¿no? Porque ya el año pasado fue bastante llamativo y bastante disruptivo todo lo que pasó a nivel de redes sociales. Me pregunto cómo hubiese sido... Además de lo cual, oficialmente... Porque esto no es nada comparado con lo que pasó el año pasado. Y oficialmente no sabemos nada, ¿no? Las investigaciones judiciales respecto a las campañas sucias, etc., quedaron en la nada. Sí. Bien, hablemos sobre la situación que están viviendo varios departamentos de nuestro país. En este caso, hablemos de Artigas, departamento también fronterizo con Brasil. Hay aproximadamente 8.000 hectáreas de plantación de caña de azúcar. Se da el inicio este miércoles. Y esto moviliza una cadena productiva de casi 4.000 trabajadores. Por esta zafra, como es costumbre, llegan muchos trabajadores de Brasil. En este caso son 80. Y preocupa mucho a los habitantes de Bella Unión, también a los trabajadores que han dicho que no se está cumpliendo al 100 el protocolo. Vamos a hablar justamente de este tema con Luis Carlos López, exalcalde de Bella Unión y exintegrante de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas. Luis, buenos días. Gracias por recibirnos. Buenos días. Bueno, un gusto y a las órdenes. Bien. Bueno, decíamos recién este miércoles, entonces, se inicia esta temporada y llegan 80 trabajadores de Brasil. ¿Qué protocolo se va a utilizar para el ingreso de estos trabajadores? Bien. Bueno, en realidad, a ver, los trabajadores rurales directamente involucrados en la caña son 1.400, ¿no? Vienen una cantidad de trabajadores de distintos departamentos, como nosotros estamos en Bella Unión, vienen de Artigas, de Belén, de Constitución, pero también vienen mucha gente de Brasil, inclusive del centro de Brasil, ¿no? Estamos hablando de San Francisco, que está muy lejos de la ciudad y en estos lugares el virus está muy contagiado. Y, bueno, a nosotros nos preocupa mucho, donde en realidad, bueno, hace alrededor de 8 o 9 días estuvo el Ministerio de Salud Pública en Bella Unión, donde se armó un protocolo junto con la autoridad de locales del Comité de Emergencia. Y, bueno, nosotros entendemos que no es suficiente, pero, doctor Armado, porque en realidad entendíamos y se planteaba, inclusive los sindicatos rurales de Bella Unión, planteaba en realidad que en esta zafra principalmente no pudieran venir o no vinieran trabajadores brasileños por el tema de esta pandemia, ¿no? Y, bueno, han venido casi 100 trabajadores y eso nos preocupa mucho, porque acá los grupos, para explicarte los grupos de cosecha, algunos ocupan 30 trabajadores que están, trabajadores uruguayos y brasileros juntos, y eso nos preocupa mucho porque en realidad nosotros tenemos varios casos en Martigas, Capistar, cerca de acá, en Uruguayana también hay algunos casos, estamos a 70 kilómetros de Uruguayana y a 6 kilómetros de Barra del Paráin de Brasil, y, bueno, creo que eso preocupa mucho, donde en realidad desde un principio también se pedía desde las autoridades locales el cierre total de fronteras porque sabemos que es una preocupación de todo Bella Unión, ¿no? Claro. Luis, quería consultar, en realidad usted mencionaba recién que se armaban como cuadrillas de trabajo. ¿Cuál es, digamos, la posibilidad de contacto, de contagio? Que hay mucho contacto entre los trabajadores, comparten vivienda, la plantación queda lejos, cerca de la ciudad. Sí, en realidad todos los trabajadores que vienen de Brasil comparten viviendas, viviendas que en realidad no tienen las condiciones necesarias, no solamente para el cuidado de la salud, sino también de convivir todos los días, ¿no? Son viviendas que están ubicadas en los predios de los productores, y, bueno, ahí faltan algunas condiciones principalmente humanas, y esto se ve bien que si en realidad cada vivienda no tiene las condiciones necesarias, es imposible de que... Y, bueno, y después los grupos están conformados con trabajadores que desde la vivienda los llevan hasta el lugar donde hacen la cosecha, y, bueno, ahí también van juntos con trabajadores uruguayos y brasileños juntos. Entonces, no hay cómo tratar de separar. Y ustedes saben bien que el corte caña, a veces alguna de las cosas que es el protocolo del comité de usar tapabocas, a veces es imposible cortar caña con tapabocas. Bueno, hay muchas dificultades, ¿no? Nosotros tenemos experiencias que es imposible, a veces, en algunos lugares, en algunos grupos donde hay uruguayos, no sé si viendo de qué manera se tiene el agua en la cabecera del surco, el jabón. Hay cosas a veces que el mismo corte caña, por la práctica que tienen, son imposibles llevar con el protocolo que se realizó, ¿no? Claro. ¿Y cuáles son exactamente los reclamos que están haciendo desde el sindicato? No, el sindicato lo que reclama quedaron 200 trabajadores uruguayos fuera de esta cosecha, ¿no? Sí. Y, bueno, eso nos preocupa, en realidad, porque nosotros entendemos que si bien el número que da la asociación de productores son alrededor de 86 trabajadores que unieron de Brasil, pero se entiende que hay mucho más de eso, ¿no? O sea, que proponen que no trabajen los trabajadores de Brasil. Sí, por el tema de la pandemia, ¿no? Bella Unión es muy relacionada. En muchos años viene gente trabajadora y, bueno, las declaraciones de los integrantes de la asociación, cuando se les pregunta por qué hoy se deja pasar a los trabajadores, es por el rendimiento. Y creo que no es la causa del rendimiento que vengan los trabajadores. Sí hay interés, por supuesto, de grandes partes. Un trabajador asilero, cuando viene a Bella Unión, se queda en la vivienda, trabaja 12 horas directamente, porque ustedes saben bien que ha de estar el trabajo acá. Y, bueno, a veces el trabajador de Bella Unión sí cumple las horas que tiene que cumplir en la chaca, que son 7, 8 horas, y después se va a su casa. Entonces el interés es a veces el rendimiento de los trabajadores que vienen de afuera por la cantidad de horario que en realidad trabaja, ¿no? Le quería preguntar sobre eso, porque han habido muchas cifras. Se ha dicho primero 300, después 150, ahora dicen 80. Por un lado le quería preguntar si hay una cifra precisa de cuántos son estos trabajadores brasileños. Y por otro lado, si aparte de ellos hay de los uruguayos gente que vive en Barra de Cuaraí, porque por ejemplo el otro día hablábamos con el director de salud del departamento de Artigas y decía que 3.800 uruguayos viven en Cuaraí y luego van a trabajar a la ciudad de Artigas y alguno también hace lo inverso. Quería preguntarle si en Bella Unión se da esa misma situación, de que hay muchos uruguayos radicados del otro lado del río y que vienen todos los días a trabajar y si van a participar de la cosecha también. No, en realidad nosotros de Barra de Cuaraí que estamos 6 kilómetros es una cifra mínima, ¿no? Creo que en Bella Unión no trabajan más de 10 trabajadores que vienen de Barra de Cuaraí. Los trabajadores que vienen siempre vienen del sur o del centro de Brasil, que son de San Francisco, que tienen la cédula uruguaya, es cierto lo que dicen los productores y el gobierno que tienen todos los documentos, la cédula de frontera que llamamos nosotros, que fue un... en realidad fue una conquista del mismo sindicato, porque en realidad años atrás traían a los trabajadores de Brasil, los explotaban, no les pagaban lo que decían el convenio que UTAF firmó junto con la Asociación de Plantadores, y para regularizarla, se trató de hacer la cédula fronteriza, que en todos los lugares de Uruguay se hace la cédula fronteriza. Entonces, esos trabajadores que vienen de afuera se radican en la barra y hacen la cédula fronteriza y pueden pasar de este lado. Pero son todos de muy lejos de Uruguayana, muy lejos de Barra de Cuaraí, y bueno, creo que esas cosas son las que a veces confunden, ¿no? Yo, el número de realidad que nosotros tenemos, nosotros fuimos dirigentes por varios periodos de UTAF, entre los trabajadores de Brasil, de Artigas, que vienen muy poco, de Constitución y de Belén, andábamos en 350 trabajadores que venían de afuera a cortar, y de esos 350 trabajadores no bajaba de 250 trabajadores brasileros que venían de Brasil. Entonces, el número todavía creo que hay que hacer un relevamiento total para ver si el número es exacto, que hoy dicen los productores que solamente 70, 80 trabajadores vienen a cortar caña. A veces, bueno, están en las viviendas, las viviendas quedan muy lejos de la ciudad, donde están en el medio del cañaveral algunas viviendas que son construidas, que vive la gente que vive en Brasil, y bueno, creo que el sindicato ya está haciendo los relevamientos por la novedad que tuvimos en distintos lugares para realmente confirmar que esa cifra que dice la Asociación de Plantadores de Caña es la realidad. Bien, ¿y qué va a pasar ahora, Luis? Porque en realidad la zafra arranca el miércoles, todavía no hay una respuesta del todo concreta, y los trabajadores ya estarían del otro lado de la frontera. ¿Piensan tomar alguna medida un poco más radical a nivel sindical? Sí, bueno, yo creo que desde el principio acá no se cumplió en realidad con lo que tenía que hacer el protocolo, ¿no? Los brasileros planteaban el protocolo local del Comité de Emergencia que tendrían que venir seis días antes de comenzar la zafra, y vos sabés que el protocolo, en realidad el protocolo nacional, tienen que estar en cuarentena muchos más días, ¿no? En realidad han llegado hace cinco días los trabajadores brasileños acá, y la zafra en algunos lados ya comenzó, y otras comienzan el miércoles. La zafra ya está un 30% ya en andamiento acá en Bella Unión. Entonces eso preocupa porque en realidad, si bien hay un protocolo nacional, pero también creo que el número de días de cuarentena que podían estar los trabajadores brasileños tampoco se respetó, porque sabemos que vinieron, algunos fueron derecho al corte, que ya están cortando, y otros llegaron estos días para empezar a cortar el miércoles. Morales, hace poco estuve en Bella Unión y donde, en el barrio de las Láminas, que se hizo, el Uruguay entero habló de ese barrio cuando, en la crisis del 2012 y en los años posteriores, trascendió las condiciones que había en aquel momento, que eran de hambre. Ahora está mucho mejor el barrio de las Láminas, pero enfrente mismo a él, contigo, ha crecido un nuevo barrio que es parecido a lo que eran las Láminas antes, digamos, de muchos ranchos hechos con costaneros y con chapas y con nylon. En este momento en que se habla tanto de mantener la higiene, de mantener el distanciamiento social, ¿cuál es la situación en esa zona de Bella Unión? Bueno, bien, es muy importante. Yo creo que, a ver, en realidad es cierto lo que vos decís, la Láminas en realidad era un asentamiento muy grande, que bueno, que hoy se han construido todos viviendas, un hermoso barrio que quedó ahí. Y bueno, en realidad sabemos bien que los asentamientos en todo el Uruguay siguen creciendo, ¿no? Porque, bueno, hay mucha gente que vino de estos lugares como Belén y Constitución que formaron también su familia acá en Bella Unión y se formaron en distintos lugares y eso ha pasado últimamente, ¿no? Pero a nosotros nos preocupa dos cosas. Está bien el tema sanitario, el tema de salud, pero también nos preocupa las condiciones de vida que está viviendo la gente. Todo ese barrio, las láminas ahí enfrente, la mayoría son trabajadores rurales, que de los 1.400 trabajadores rurales solamente 500 accedieron al seguro de desempleo. Toda esa otra población no tenía ningún ingreso. Entonces nosotros entendemos en Bella Unión que si bien el protocolo es por la salud, pero también por las condiciones de vida de la gente que en realidad no se ha atendido. Acá hubo muchas ollas populares, alrededor de 30 y pico ollas populares en distintos barrios, en las láminas, en los asentamientos, en los merenderos, porque en realidad estamos sufriendo no solo una crisis de salud, sino también una crisis económica y social que la estamos viendo en estos barrios que está nombrando vos, como son las láminas, los asentamientos, que la mayoría son trabajadores rurales de la caña. Bien, Luis Carlos López, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, a las órdenes. Igualmente, que vamos a las órdenes. Buena jornada. Bien, le decíamos antes de la tanda también que íbamos a hablar...